Estos son los estados con mejor calidad de vida de México. El bienestar social en México es un tema de constante preocupación y discusión, y si bien existen avances en áreas como la salud y educación, todavía hay retos en temas como la seguridad, empleo y desigualdad económica. A pesar de ello, existe un grupo de entidades que han logrado importantes avances, por lo cual te invito a que explores conmigo los 10 estados con mejor calidad de vida de México. Así que sin más, ¡comencemos! El estado de Campeche, situado en la península de Yucatán, es reconocido por su rica historia y hermosos paisajes naturales, así como por su calidad de vida. Y es que gracias a un importante sector petrolero, que representa el 98% de sus exportaciones, así como a la pesca y el turismo, la entidad ha conseguido una tasa de desempleo que se sitúa en 3.7%, una cifra por debajo de la media nacional. En educación, Campeche cuenta con una amplia red de escuelas y universidades, destacando una tasa de alfabetización en el estado del 97.6%, lo que indica un alto nivel educativo que ha beneficiado altamente a la ciudadanía. A su vez, esta entidad ha logrado mantener bajos índices de delincuencia, en comparación con otras partes del país, con una tasa de 1.5 decesos por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel médico, posee un sistema de salud público y privado bien establecido con hospitales y clínicas modernas y actualizadas. San Luis Potosí es uno de los estados de México que ha destacado por su constante desarrollo en los últimos años, contando con diversas ventajas que hacen de él un lugar atractivo para vivir. Una de las razones más importantes es su ubicación geográfica, ya que se encuentra en el centro del país, algo esencial para el comercio y la industria, y que ha atraído la presencia de grandes empresas como General Motors y BMW. Y con un PIB per cápita de alrededor de 10.000 dólares en 2020, San Luis Potosí ofrece una seguridad laboral y un incentivo al progreso muy destacados. Igualmente, la entidad sobresale por su oferta cultural, histórica y natural, con atracciones turísticas como el Centro Histórico, la Sierra de San Miguelito, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y la Huasteca Potosina. Asimismo, la existencia de una policía estatal altamente capacitada y con tecnología avanzada ha ayudado a mantener bajos los índices de criminalidad. El Estado Mexicano de Jalisco es un lugar altamente deseable debido a su sólida calidad de vida, así como a su vibrante historia y cultura. Y es que al contar con varias universidades de prestigio, como la Universidad de Guadalajara, la educación de alto nivel en esta entidad está más que garantizada, a lo que se le suma una buena infraestructura médica y una tasa de mortalidad infantil de 9.4 por cada mil nacimientos, muy por debajo del preocupante promedio nacional. Y a pesar de que el costo de una vivienda por metro cuadrado puede ser elevado, en lugares como Guadalajara, la capital del Estado, se hallan una amplia variedad de opciones de vivienda que sobrepasan en calidad a otras regiones. Así, la presencia de varias industrias exitosas como la tequilera, de moda y tecnología, así como un puerto importante en Manzanillo, ha impulsado en Jalisco la creación de un importante ecosistema de emprendimientos y startups. Baja California Sur es un estado ubicado en la región noreste de México, cuya localización geográfica le convierte en un atractivo destino turístico para visitantes nacionales e internacionales. Pero más allá de su belleza natural, Baja California Sur se destaca por ofrecer una calidad de vida envidiable a sus habitantes, contando con hospitales públicos y privados de calidad como el Hospital Salvatierra de la Paz y una economía pujante y moderna. En 2019, el estado recibió más de 4.600.000 turistas, lo que generó más de 7.500 millones de dólares en ingresos y una gran cantidad de empleos en sectores como la hotelería, el transporte, la alimentación y los servicios turísticos en general. La infraestructura de transporte de Baja California también es de calidad, con un moderno aeropuerto internacional en San José del Cabo y una carretera de cuatro carriles que conecta la ciudad de La Paz con Los Cabos, un pilar de la ciudad. El estado de Colima, ubicado en la costa del Pacífico Mexicano, destaca por su agradable clima, su rica cultura y su vibrante economía. El clima en Colima es cálido y templado, con una temperatura media anual de 24 grados Celsius, lo que le convierte en un destino ideal para aquellos que disfrutan de una vida soleada. Por su lado, la población de Colima es conocida por su amabilidad y hospitalidad, lo que crea un ambiente de comunidad acogedor. Además, el estado cuenta con una amplia variedad de áreas públicas que fomentan el deporte y la recreación para toda la población. Y en cuanto a la tolerancia y diversidad, Colima sobresale por su inclusión y respeto de las diferentes identidades y orientaciones, siendo el séptimo estado en adoptar las uniones del mismo sexo en junio del 2016. A nivel económico, Colima se encuentra en constante crecimiento gracias a la presencia de industrias como el turismo, la agricultura y la pesca, que han llevado el salario a un promedio de 370 dólares por encima de la media nacional. Yucatán, entidad de rica herencia maya, cuenta con una economía en constante desarrollo y un bajo índice de criminalidad, lo que le convierte en un lugar seguro y próspero para establecerse. En esta región, la tasa de desempleo se establece en el 2.4% de la población, al tiempo que la inflación se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, con una tasa del 3.9% en 2020. Mientras, en términos de seguridad, Yucatán es uno de los estados más seguros de México, gracias a un índice de criminalidad de solo 1.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, en comparación con la tasa nacional de 29.8. Sin embargo, es la cultura y la historia lo que hace más atractivo el estilo de vida en Yucatán, destacando a su capital Mérida, conocida por sus edificios coloniales y su impresionante arquitectura, además de una comida, festivales y entretenimiento que invitan al buen vivir. Según el portal Internations, Ciudad de México se ubica entre las mejores ciudades del mundo para vivir, ocupando el segundo lugar en Iniciaciones, que mide la amabilidad local, el sentirse bienvenido, los amigos y la socialización. Junto a ello, esta urbe sobresale en términos económicos, siendo el motor comercial de la nación y generando más del 20% del PIB del país. La ciudad tiene un sector empresarial vibrante y diverso, que incluye desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones internacionales, así como una tasa de desempleo del 4.2% y el mejor salario mínimo de toda la nación. Ciudad de México se encuentra integrada con una red de transporte público excepcional, que incluye metro, autobuses, trolebuses, transvías y bicicletas compartidas, mientras que los espacios liderados por el portentoso bosque de Chapultepec hacen de las actividades al aire libre un deleite. De lado, no podemos dejar su amplia oferta cultural, cuyos festivales, conciertos, exposiciones y eventos deportivos son ahora de renombre mundial. El estado de Querétaro es reconocido por ser uno de los estados de México con una alta calidad de vida, afirmación que se sustenta en diversos aspectos que han sido evaluados y medidos por distintas organizaciones e instituciones. A nivel de seguridad, por ejemplo, Querétaro destaca por su baja tasa de homicidios, ubicándose en el puesto 23 a nivel nacional, mientras que la ciudad de Querétaro ha sido catalogada como una de las ciudades más seguras del país, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Económicamente, la entidad se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en el Índice de Competitividad Estatal 2020 y ha sido catalogado como el sexto estado con mayor crecimiento económico en el territorio. Su educación se encuentra entre las mejores del país, lo que se refleja en los altos índices de escolaridad, mientras que la infraestructura, apoyada en una excelente red de carreteras y autopistas, facilita la vida diaria. Aguascalientes es uno de los estados más destacados de México por su creciente economía y su potencial de desarrollo industrial, consolidándose como un importante centro productivo gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura logística y su clima empresarial favorable. De hecho, según datos del Inegi, este estado es el tercero con mayor crecimiento de todo México, con un aumento promedio anual de PIB del 4.6% entre 2015 y 2020, que han traído grandes beneficios a su ciudadanía. A nivel educativo, Aguascalientes se posiciona como una de las entidades líderes, con una tasa de alfabetización del 99% y un porcentaje de escolaridad superior al 90%, mientras que en la rama cultural es conocido por sus festivales y celebraciones, incluyendo sus museos, galerías y sitios históricos, así como la famosa Feria Nacional de San Marcos. Nuevo León se destaca por ser el estado con mejor calidad de vida de México y ahora de dos de las ciudades más importantes del país, San Pedro Garza García y Monterrey. Una de las razones de su éxito es el alto nivel de desarrollo económico y la amplia gama de oportunidades de empleo que ofrece, siendo poseedora del ingreso per cápita más alto. Y es que la ciudad de San Pedro Garza García, por ejemplo, es conocida por tener una de las comunidades más acaudaladas y mejor acomodadas de toda América. Sí, Nuevo León, concretamente, tiene la mayor tasa de afiliación al Seguro Social del país, con el 60.4% de la población cubierta, a la vez que cuenta con la segunda tasa de alfabetización más alta y una tasa de matrícula del 40.5% en educación superior. Por supuesto, Nuevo León es famoso por su música regional, la cerveza y gastronomía, destacando una ciudad como Monterrey, que ofrece una amplia oferta de museos, centros culturales y parques que fortalecen la estructura comunitaria y el convivir diario de sus habitantes. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.